Aquí continuamos con nuestras preparaciones, bueno, la de para la ensalada, ya está lista, ¿no? Sí, ya cocí el fideo, la pasta ya está cocida, también ya tengo salteados los champiñones y la pera y solo me falta ya armar. Estás lista ya, entonces yo en cambio, yo necesito ya poner en el horno porque eso sí nos va a tomar entre 10 y 15 minutos más o menos. Entonces, hice ya todo el salteado igual de la cebolla, la zanahoria, el jamón, el tocino y luego le puse, bueno, le puse en orden de textura, en orden de tiempo de cocción. La zanahoria le puse entre la cebolla, el ajo y el tocino para que tome un poco de sabor también la zanahoria. Recuerde que tiene que quedar así como crocantita, ¿no? No tiene que quedar muy suave. Y luego terminé con el, ah, luego le puse el tomate pelado y luego terminé con el calabacín o zucchini que se llama, ¿no? Entonces, ahora me hace falta colocar, voy a poner ahora el huevo, vamos a poner un huevo batido. Tenemos por ahí un teguedorcito. Este, este, este. Entonces, voy a, voy a agregarle el huevo batido. Ahí. Y a esta preparación que está ya, tiene que estar fría, ¿no? Tiene que estar fría porque si no se me cocina el huevo ahí, vamos a hacer un pillo aquí, un pillo de, en vez de ragú. El ragú es eso, ¿no? El ragú es una preparación jugosa que puede hacerla con verduras y también la puede hacer con carne, con pollo, le agrega a las verduras también. Ese se llama un ragú, como una, una preparación así jugosita, ¿no? Bueno, en, en términos técnicos se llama así ragú. Puede ser también un cocido, un estofado, podría ser también, pero ya en términos técnicos se llama ragú. Entonces, tengo casi listo esto, casi ya frío. Voy a agregarle un poquito de crema de leche, más o menos una, una cucharada de crema de leche, ¿no? Ahí, una cucharada grande de crema de leche. Entonces, voy a hacer ahí la mezcla. Miren qué rico. Ahí está. Le he puesto un poco de pimienta. Si ustedes tienen un poquito de cardamomo o tal vez un poco de, um, alguna hierba, otra aromática, podría ser perejil, culantro, todo eso, ¿no? Pueden mezclar todo eso. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer, colocar ya el huevo. Voy a colocar el huevo. Ahí. Y ya. Y luego, mmm, se ve delicioso esto, está buenísimo. La idea del huevo es para que le compacte, que le compacte y podamos comerlo cortado, ¿no? Lo vamos a cortar. Le voy a poner un poquito de, esto es miga de pan. Eso también le ayuda a que se compacte. Exacto, eso le va a ayudar. Ajá. Y tengo un montón de miga de pan, les cuento, porque yo siempre les he contado que yo misma hago mi miga de pan. Esto que nos queda, estas miguitas que nos queda del pan baguette, del pan francés o algún pan de sal, algún pan blanco, que no tenga queso, por supuesto. Esto, usted lo deja secar, luego lo muele y ya tiene pan súper a mano, fresquito. Ahí está, perfecto. Entonces, ahora sí, esto. Le voy a colocar, le voy a colocar en el molde. Ahí, para que usted lo vea. Aquí me doy modos para que usted pueda verlo. Así, así en casa, cuando lo vaya a hacer, a preparar, le va a quedar súper bien. Ahí. Y listo, estoy ahí con la cucharita de palo, me estoy ayudando. Porque es igualito. Mire cómo queda exacto, ahí. Qué rico. Y esto puede ser también para, por ejemplo, si le quita el jamón y el tocino, puede ser para las personas que tienen un régimen vegetariano. Le queda perfecto. Acá tengo yo un queso, un queso maduro. Yo tenía este de slice, pero puede usted poner cualquier tipo de queso maduro y rallar. Un parmesano queda súper bien. Un parmesano también, sí. Ahí. Entonces, lo que hago, le voy a cortar simplemente en... Ahí. Y le voy poniendo entonces el queso por ahí. Le voy poniendo el queso. Ahí. Este también, por aquí. Ahí. Y le voy a terminar con un poquito de miga de pan. Esto me va a dar también lo crocante, la crocancia que dice Moni para su ensalada. Eso también me va a quedar así como crocantita la superficie, ¿no? Listo. Entonces, tengo ya listo el horno. Voy a llevar al horno. Más o menos entre 10 y 15 minutos estamos listos. No sale completamente seco. Por eso se llama ragú. Porque el ragú no es seco, el ragú es un poco jugoso, de manera que no nos va a salir completamente seco. Nos va a salir como húmedo, ¿no? Entonces, lo llevamos al horno. Y mientras va al horno, mientras va al horno, yo voy a picar un poquito de cebolla porque voy a hacer una salsita. ¿O quieres seguir tú ya? Voy a hacer el aderezo de la ensalada para que ya en la casa vean. Voy a hacer dos tipos de aderezo. Bueno, el aderezo normal, la vinagreta normal común que usamos para todas las ensaladas. Yo voy a utilizar, no le voy a usar jugo de limón ni vinagre, sino voy a ponerle jugo de naranja. Para eso necesitaba, voy a quitarle solo un poco las pepas. Aquí tengo este cuchillo. Y le voy a quitar. ¿Necesitas un recipiente? Sí. Podría ser aquí. Entonces, le voy a quitar esto. Le voy a quitar las pepas para que no se me vaya la naranja, si tiene un horror de pepas. Sí. Puede ser, este aderezo le puede hacer con jugo de mandarina, también le queda súper bien. Ah, y la mandarina también le puede poner a 100 pedazos, ¿no es cierto? También, naranja y mandarina. Le puede pelar la piel. Incluso toronja le queda también. Si no, la taranja no es tan dulce como la naranja y la mandarina, es un poquito más amarguita. Entonces, le vamos a poner jugo de naranja. Ese es para como un aderezo. Vamos a poner un aderezo, este es una vinagreta así común que le vamos a utilizar y vamos a hacer después del aderezo. Entonces, le vamos a poner aceite. ¿Necesitas que te pase uno de estos, uno de mis súper batidores? Ah, gracias. Y le voy a poner sal y pimienta, nada más. Y así queda el primero, ¿no? El primero queda así. Ah, son dos. Ya. Ya. Y este le vamos a hacer, vamos a ponerle, ay, perdón. Voy a ponerle mayonesa. Aquí solo le ponemos esto, el jugo de naranja. Sí, solo eso, con un poquito de aceite, nada más. Puede ponerle aceite de oliva, aceite de maíz, aceite que tenga, vegetal que tenga. Yo prefiero ponerle aceite o de maíz o de girasol o de oliva porque el vegetal tiene mucho, queda mal, o sea, queda un sabor un poco, demasiado grasa. Entonces, no le queda muy bien con la vinagreta. Pero si usted no tiene otro y quiere ponerle, se le puede poner. Pues hay que hacer lo que hay en casa. Lo que hay en la casa. Entonces, le ponemos una cucharada de mayonesa. Le vamos a poner una cucharada de miel de abeja. ¡Qué rico! Mezclado eso de la mayonesa con la miel de abeja va a quedar súper rico. Le vamos a poner sal. ¿Listo? Solo un poquito, ¿no? Vamos a poner sal. Y aquí también le vamos a poner un chorrito de... Ah, de naranja también. Ya. Y ahora sí, también le movemos con este cosa. Le movemos y esta salsa le sirve, puede ser, para utilizar para unas verduras. A veces ponemos un piqueo de verduras, le queda súper bien poner esta salsa. ¡Ah, qué rico! Claro, unos palitos de... De apio. De apio, de zanahoria. ¡Qué rico! Le queda muy bien esto. Entonces, ya, solo nos queda armar la ensalada y poner nuestro aderezo. Yo voy a utilizar este, pero les voy a hacer dos. Voy a utilizar una S y una S y para que nuestros comensales de aquí prueben a ver cuál les quedó más rico. Y también a ustedes, que a usted más le guste en la casa. Ah, vas a armar dos. Dos. Me voy a armar dos. Sí, con los diferentes aderezos. Ya. Y también quiero aprovechar y mandar un saludo a unas amiguitas que nos están viendo. Así es que, hola amigas, hola Majo, Paz, Cari, hola. Gracias por vernos, gracias por estar siempre pendientes de nuestro programa de Vive Unción y siempre vernos a nosotros porque siguen todas las recetas, me dicen. Además, que son súper buenas cocineras también. Ah, ya. Sí, también son chefs. Claro, yo también digo, las personas que nos están viendo son gente que sabe muchísimo también de cocina, son muy talentosas, bueno, aparte de tus amigas que han estudiado también gastronomía. Sí. Así que, cuando nos dirigimos a ustedes, sabemos que tratamos con personas que saben, así que yo un poco a veces me explayo en los términos culinarios, pero es importante porque hay personas que no conocen el término. O en algún libro. Exacto, a veces se están curioseando, como cuando somos curiosos, siempre todos creo en todas las profesiones, buscamos algo que se relacione con lo que hacemos, y bueno, estamos curioseando un libro, una receta por ahí, un folletito, y encuentra el término técnico y dice, y ahora esto qué es, cómo es este corte concasé, qué significa. Entonces, por eso siempre yo utilizo eso para que sepan que eso, que el concasé se utiliza en el tomate y que es pelado y que es sin semillas, etcétera, ¿no? Y además es importante porque se le explica cómo hacer. En cambio, a veces uno ve el término en internet y se queda, eso me pasaba cuando uno estudiaba gastronomía, veía, te llamaba, ¿cómo hago? Claro, eso es, eso es, es importante. Qué hermosa que es la cocina, ¿no? Ustedes las que nos ven, las que nos ven todos los días, los y las que nos ven todos los días estarán de acuerdo que la cocina es apasionante. Bueno, cada uno sin desmerecer, por supuesto, las otras profesiones, muy chéveres, cada uno hace lo que le gusta, se dedica a lo que le gusta hacer, pero bueno, yo, nosotros amamos la gastronomía, amamos la cocina, y bueno, yo, yo feliz de poder compartir también con mi hija la misma pasión por la cocina. Bueno, vamos a, nada más de hablar, voy a quedarme yo haciendo una salsita con tomate para preparar, para acompañar nuestro ragú, aunque les decía que va a estar húmedo, y me termino, aquí solo nos falta con Moni ya armar la ensalada, y entonces volvemos en un ratito ya para presentar nuestro plato. ¡Gracias!